La oscuridad de la noche que arropaba la avenida Fuerzas Armadas de Caracas ha sido apartada. El nuevo alumbrado público aviva sus calles y sus transeúntes han comenzado a disfrutar una mejor calidad de vida gracias a la labor que ejecuta la Fuerza Trabajadora de Corpo Elef. Estamos instalando 306 luminarias para seguir avanzando en el despliegue que tenemos a nivel nacional donde se han instalado hasta la fecha 13.222 luminarias. Esta iniciativa llegará a otras importantes arterias viales de la ciudad capital como parte de la recuperación de los espacios públicos para garantizar el derecho a la ciudad. ¡Gracias!